Hey que talones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como le dices en el titulo, el día de hoy por fin ha llegado el momento de subir a Domino a Tier 2 Así que si quieres saber que tan buen es Domino en Tier 2, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Vamos a comenzar, Domino Tier 1 Obviamente hacer una review de un personaje en Tier 1, tenemos que probarla en las misiones Pues más Muzzle Generation, porque pues las últimas reviews han sido ya en plan Empezando contra Odín y contra Thanos y pues bueno, esta es una review de Tier 2 normalita Pero bueno, Domino, Dominatrix, Dominera El personaje que ya les he comentado muchas veces que es como el menos destacado de la actualización de Deadpool Yo al principio creía que iba a ser muy buena Y luego, después de ver a Phantomex, pues fue como que Domino quedó opacada Pero eso no quiere decir, o me refiero más bien a que Domino es muy buena ¿Y por qué digo que es muy buena? Porque sus habilidades tienen un iframe increíble Aparte de que hace muy buen daño Y es una heroína velocista Y al ser clase velocista y ser mujer, pues bueno Añade un personaje un poco más útil O demasiado útil, diría yo Ya que la clase de velocidad es la que actualmente tiene menos personajes buenos Y pues bueno, Domino ha llegado para quedarse Y por cierto, desde aquí le mando un gran saludo a Black Muchas gracias, brother, por prestarnos tu cuenta Y poder probar a Domino Aunque es cierto que yo actualmente ya estaba como a dos días de poderla subir Pero bueno, me ganó Black Y pues dije, pues bueno Vamos a hacerle la review Yo ya la quiero probar en Tier 2 Y pues obviamente subirla Es obligatorio subirla a Tier 2 Si quieres sacar a Discordia algún día en tu vida Y pues bueno, todos en algún momento La vamos a tener que tener en Tier 2 Y bueno, llegará este momento En el cual ya la tenemos preparada para review Y pues bueno, estamos en la misión de Bestia De Tier 2 Y la verdad es que Como probamos a Psylocke Que también hacía muy buen daño Domino en una misión de Tier 2 Está haciendo también su desastre Porque hay personajes que cuando entran a esta misión Casi no hacen daño Se tardan muchísimo pasándose las plantas Pero no sé si esta Domino tenga mucha penetración de defensa O mucha ignorar esquiva O que de por si ya sea muy buena Domino Porque para hacer una misión de Tier 2 Contra enemigos de combate Les está haciendo muy buen daño Aparte de que la habilidad número 4 Mete muchísimos hits Aparte de que es literalmente puro iframe Vean, vean, vean nada más Se parece a la habilidad de Punisher Y la habilidad número 5 También es puro iframe Abarca mucha zona en área Muchos enemigos sufren daño al mismo tiempo Y pues ya llegamos contra Bestia Tier 2 Vamos a ver si logra vencer a Bestia Que si la logra vencer Es un gran punto La metí contra Bestia porque somos de clase inferior Entonces nuestro daño es menor A comparación del daño que nos va a reflejar Bestia Y bueno, recalcar que el juego automático Está usando las mejores habilidades de Domino Cierto sería que si usara la habilidad número 3 Que nos da reflejo Creo que de ataque físico Ahorita la vamos a revisar Ayudaría de cierta manera Sobre todo en este piso Porque Bestia es ataque físico Pero si se fijan La habilidad número 5 Y la habilidad número 4 Literalmente es puro iframe Vuela, salta, relampaguea Desaparece el mapa Tira granadas Vean, vean nada más Vean nada más, eh Increíble Ya casi vamos a la mitad de la vida de Bestia Y la verdad es que se la está pasando bastante rápido Ya les digo yo Pueden checar cualquier otro personaje Que he hecho review de Tier 2 Sobre todo si es un video un poco más viejo Y se pueden dar cuenta de que O cortaba el video O cosas así Porque se echaba hasta 7, 8 minutos Pasándose la misión Si es que se la pasaba O sea, moría técnicamente al final Aquí yo la estoy viendo bastante Está sufriendo Pero va rápida O sea, hace muchos hits Y la gran mayoría de los hits Le pegan a Bestia Ahora Si fuera por ejemplo Tormenta O si fuera por ejemplo Pícara O Cíclope El daño que haríamos sería Inclusive mayor Pero bueno Bestia es un enemigo complicado Para enemigos Para bueno Para personajes de velocidad Y pues bueno Lamentablemente no se la pudo pasar Pero sin embargo Es buena Ahorita la vamos a ver Contra un jefe mundial Y pues vamos a ver Que tanto La podemos exprimir Y bueno Estamos aquí Thanos infinito Domino 6 estrellas Estamos con Wolverine Y con X-23 Como equipo Y según yo La bonificación se llama La X-Force del obeso Entonces Más que nada Por el nombre la puse Porque suena bastante bien Y pues Vamos a ver Que tanto puede hacer la Domino Bueno si es que Me deja atacar Ya saben que Thanos Es una Ente maestra Brillante Totalmente Crazy Y hace muy buen daño Sobre todo si te llegas A descuidar Unos cuantos segundos Puede ser que Te meta un hit Y ahí quedes Pero algo que si les tengo Que comentar Que estoy viendo Es que le aguanto bien Los golpes Normalmente un personaje Que le llegan a meter un hit Así Si le hacen bastante daño Pero Es que vean Todas las habilidades Tienen I-Frame Menos la 3 La 3 creo que si no tiene Pero en si Todas las demás Tienen I-Frame Lo cual agradezco Porque te puede ayudar A protegerte De una manera Que no tienes ni idea Sobre todo La habilidad número 4 Es una chulada Se activa el obelisco Usamos la habilidad número 5 Aunque Aunque Thanos no esté en el mapa Literalmente le esquivamos el golpe Eh Wow eh Mitad ya de la vida De Thanos Domino 6 estrellas Tenemos su liderazgo Recalcar que tiene muy buen liderazgo Tiene ignorar Eh Defend Esquiva Perdón 40% Y creo que tiene índice crítico Ahorita lo vamos a ver Más detalladamente Pero Vaya chulada Hace muy buen daño Las cosas como son Digo tampoco No revisé los cromos de Black La equipación de Domino Si la revisé Y de hecho No está muy Muy rota De hecho se parece mucho La que yo tengo Nomás me gana En la fase del obelisco Y me cayó el meteorito En la cabeza Pero bueno Está bien 3 minutos 35 Vamos a ver en tier 2 Que vamos a hacer ¿No? 3 minutos 35 Y ahora si Vamos a ver como está La cuenta de Black Vamos a comenzar Por lo más importante De todas las cuentas del juego Los cromos Claro que si Tienen aquí Los efectos de los cromos Como pueden ver Tiene 30% De todos los ataques Es una real bestia Y 30% En ataque de energía Que es otra bestia Bueno tiene 33.7% Es bastante salvaje Y ataque físico Lo tiene un poco bajo A comparación Pero bueno Se complementa Con el 30% De todos los ataques La verdad es que Y bueno 38% Recarga de habilidad Que se dice poco 38% Pero cuesta subirlo La verdad Buenos cromos Pueden revisar Los cromos De esta cuenta Y los cromos De otras cuentas Que he hecho review Para saber Cuáles son los cromos Que yo recomiendo Que tengan en sus cuentas O también pueden ver El video de guía De cromos Que hice hace un tiempo Para que puedan Darse una idea Y pues bueno Ahora si vamos a ver Como esta equipada La domino Y para que vean Que se sorprendan Que no esta Muy rota Que digamos Ahora si Llegamos aquí Con domino Esta en el puesto 18 mil Ok La mía creo que Estaba en el 20 y tantos O sea ya estábamos Literalmente a la par Yo ya la iba a subir Pero bueno Dije vamos a probar Una cuenta diferente A la mía Porque yo la probé En tierra de sombras Y vaya sorpresa Que me he llevado Usando a domino En diferentes pisos Y pues bueno Tienes aquí los detalles Solamente tenemos La recarga al máximo Tenemos 10 mil De ataque físico 170 de daño crítico Y ignorar defensa Tenemos 32% Ignorar esquivo 80% Entonces por eso Nos esquivan muy poco Los golpes Por el 80% De ignorar esquiva Que tiene la domino Que es más que nada Por el liderazgo Tenemos el equipo En 20 sin urus Tenemos todas las habilidades En más 6 Como debe de ser El liderazgo Ignorar esquiva Con 45% Y aumenta la probabilidad De crítico En 8% Entonces técnicamente El 45% Es una Es de los liderazgos Creo que es Del top De los más altos liderazgos De ignorar esquiva Creo que se parece Al liderazgo de cable También Ignorar esquiva Del 45% Tenemos la pasiva Que es Aumenta la probabilidad De esquiva Da un 20% De que puede ser Que esquive tu personaje Y La habilidad Número 3 Quería ver Que nos daba Recarga de habilidad Refleja el 35% Del daño Del daño sufrido Ok Da igual Ataque de energía O ataque físico También lo refleja Tenemos aquí Fuerza de hull cabreado Tampoco Les digo que no está Tan rota O sea tiene buenos Isos Pero no están Completamente bien Los isos Sabes Le faltan 3 de 6 estrellas Y tenemos Ignorar esquiva Aquí complementa Con el obelisco Y tenemos Aumento del 100% Aumento del 140% De daño Bastante bien Sin uniforme Porque no tenemos Vamos a desarrollarla Con un valecillo Que aquí al parecer A black le sobran Y listo Calisto Bienvenida Domino Fuiste la última Pero parece ser Que eres bastante buena Tenemos aquí La suerte Es una dama Se aplica a ti Aumento garantizado De un 25% De esquiva Me gusta Aumenta el daño crítico En 40% Y el 30% En toda la probabilidad De crítico Ok Está interesante El tier 2 Me gusta Porque gana Esquiva Y cuando ganan Esquiva Los personajes Aguantan más Los golpes Entonces Está Está bastante bien Vamos a probarla En las mismas misiones A ver que tanta Diferencia Encontramos Ya estamos de vuelta Domino tier 2 Y pues bueno Como podemos ver aquí Tenemos Garantizado un 25% De esquiva Entonces esquivamos Un 25% más Que si lo complementamos Con su 25% De probabilidad De esquiva Ya sería un 50% En algunos casos Ya sabes Porque el 25% De probabilidad Que puede ser Que se te active O puede ser Que nunca se active En toda tu partida Entonces Así Resumiendo A domino En plan Muy rápido Es muy buena Para Pasarse Pisos De misiones Rápido Tiene habilidades Muy amplias De daño O sea Abarca a muchos enemigos Al mismo tiempo La 4 y la 5 La número 3 Es una chulada Porque refleja daños Y ya la 1 y la 2 Pues son más normalitas Tienen iframe Eso es muy bueno 4 habilidades con iframe La habilidad 3 Es un poco más lenta Tienes que tener cuidado El momento de usarla Pero Muy buena 40 segundos Se barrió A Reina Y pues vamos a ver Si ahora si Le logra ganar A bestia Si escuchan Un poco rara mi voz Porque ando algo Como que queriéndome Resfriar Pero bueno No es tan importante Por eso tengo la voz Como un poco más Agarrosa De lo normal Pero bueno Ahora si Ya estamos aquí Domino tier 2 Vean la diferencia Si antes ya Hacía bastante buen daño Nos esquivaban poco Los golpes Entonces ahorita Nos deben de esquivar menos Y nuestros golpes Deben de entrar Más críticos Que nada Porque tenemos El aumento De probabilidad De crítico Que para los que no sepan Para que sirve Es para eso Entre mayor probabilidad De crítico tengas Es más fácil Que des más críticos Al momento de estar Usando las habilidades Y el daño crítico Es para Cuando haces un crítico Sea un crítico Más contundente Esa es la diferencia De índice Y daño crítico Por si alguien Tenía dudas Pues bueno Ya aprendimos algo El día de hoy Ahora Vean la diferencia Ahora si le estamos Haciendo buen daño Ya estamos al tú por tú En tema de categoría Fulminado bestia Ahora si Ya no existe El Te quería matar Pero me dejaste A medias Domino es muy buena La verdad Las cosas como son Si rifa Si vale la pena Que las subas Porque si te va a ayudar Bastante Tanto para misiones Ya están viendo Para tierra de sombras Para los que no han visto Los directos Ayuda bastante Y pues vamos a ver Que hace contra un Thanos Infunuti Se me olvidaba El asedio Como en las anteriores reviews No habíamos hecho Batalla en asedio Pues se me había olvidado Que existía esta misión Sabes O sea vean El daño está muy bien O sea es muy buena Domino Me gusta También obviamente Tiene que tener en cuenta Que el desempeño De su personaje Va a cambiar En todas las cuentas Todos tenemos Cromos diferentes Y aunque tengas Las mismas carátulas Que puede tener Quería Ponerle pausa Y casi cierro el emulador Perdóname Black Quería sacarte Las recompensas Que fail Después de un fail Que ya casi No me pasaban En videos Ya podía controlar Mi nivel de fail Pues bueno Ya era hora De que llegara De que tocar Otro pequeño fail Ahora si Tunas Te vamos a enfrentar Contra Dominatrix Tier 26 Ah que ahora No se mueve El emulador Ah muy bien What the fuck O sea Cuantas cosas Deben de pasar En este video Para que podamos Probar a Domino En tier 2 Y demostrar Que es muy buena La ventaja La ventaja Es que tenemos De cierta manera Un poco más De esquiva Aunque ya Literalmente Me acaba de Romper mis mermas El Thanos Para los que no sepan Digo esto ya es Más viejillo Que viejillo Pero las bolitas negras Bueno azules Que tira Thanos Si te pegan Te rompen Todas tus mermas Es como La habilidad De discordia Pero pues bueno Thanos la tiene también Aunque luego lo usas Aunque también lo usas tú A Thanos Sin uniforme Con así Tal cual viene De fábrica Y también le rompes Las mermas A los A los Enemigos Pero bueno Domino Está 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 demostrando Que es buena Recuerden que En esta altura De la vida Ya estábamos En los 3 minutos 30 Ahorita apenas Vamos a llegar A los 3 minutos Y ya le bajamos Más de la mitad De la vida Aquí fue donde quedamos Porque pues me cayó Un meteorito en la cabeza Y pues hasta ahí quedé Corre Es un poco lenta Eso sí La velocidad No es lo suyo Lo más gracioso Es que son clase velocista Y son más lentos Que coloso Y coloso es lentísimo Bueno no me acuerdo Ni siquiera Que tan rápido Corre coloso Pero Se me hace gracioso Que son clase velocista Y son más lentos Que Uy 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 Corre 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 dominatrix Corre dominatrix Por favor Porque si te pisan La cabezuela Vamos a No esta habilidad Es horrible Esta habilidad Usa Usa la iframe Usa la iframe Esa habilidad Es insta kill Para casi todos los personajes Tienen que tener Muchísimo No 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 Ay 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 Sóplale Sóplale Ostras Lo pasé muy mal En ese momento eh Tengo que admitir Que en ese momento Lo pasé muy mal Se los juro Iframe 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 Ahí estamos Domino La diosa del iframe Ya se parece Al Starlord Infinity War Todavía recuerdo Cuando daban más recompensas No es cierto Creo que nunca daban más recompensas Siempre eran Dos recompensas Sin jugar los Definitivos De hecho me siento Tan mal jugando Y que nomás me den Dos recompensas Digo Que normalmente Me dan tres Y bueno Un extra Vamos a probar Domino Sin equipo Bueno O sea Sin bonificación De equipo Porque pues No la puedo meter sola En la batalla de alianza Del día de velocidad Digo No es la gran cosa Porque es la batalla de alianza Normal Pero pues la extrema No teníamos el día de hoy Para chicas velocistas Pero Si se logra pasar esta Que pues debería de poderse la pasar Pues Todos muy contentos Todos muy felices Y mínimo Sabes que El día que quieras Jugar con un personaje Las batallas de alianza Puede ser Que domino Se la pase Yo digo que Que si Esquivas Lo que son Los meteoros Deberías de pasarte La batalla de alianza Porque al momento De ganar esquiva Y daño crítico E índice crítico Pues es todo Muy bonito Y muy hermoso Y aparte Que tenemos En plan reflejo De los daños De los enemigos Y tiramos granadas En el suelo Pues es que es muy bonito Tiene mucho complemento Domino Que te puede ayudar Por ejemplo En tierra de sombras Se barre el piso Rapidísimo Esquiva tanto Y deja tantas bombitas En el piso Que sigue haciendo daño Aunque ya no esté Atacando Entonces Pues la verdad De que la recomiendo Sin duda la recomiendo Y pues es Obligatorio tenerla Si quieres subir O sacar En algún momento De tu vida Strife Entonces O a discordia Por si lo tienen en español Entonces pues si Domino Yo creo que era La menos La menos hablada De la actualización Posiblemente La menos valorada Pero demostró Que aunque pareciera Que sus habilidades Eran poca cosa Es buena Es buena Muy buena Limpio bastante Rápido Lo que viene siendo Este Hasta Batalla de Alianza Me está gustando Me está gustando La buena noticia Es que yo la voy a subir Como en tres días Y en tres días Va a pasar algo Muy bonito Además de que es Mi cumpleaños En tres días Si estás viendo esto En tres días Después de que se publicó Que sepas que es Mi cumpleaños Y te dejo mi paypal En la descripción Para que me eches Allí Me eches Allí El regalo Oye Espérate 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 Que yo aquí Muy contento Parándome En donde no me debo De parar Y me están cayendo Todos los meteoritos En la cabeza Entonces Me voy a Centrar Únicamente En usar La habilidad 4 Y la habilidad Número 5 Para que así Ningún tipo de meteorito Me pueda pegar En la cabezota Porque pues si Más que nada Fue eso Que me puse a utilizar Todas las habilidades En plan aquí Como si fuera Invencible Y pues bueno Ahora si Le hemos podido pasar Y yo por andar contento Presumiendoles Que ya va a ser Mi cumpleaños Pues bueno Pasa esto Y pues bueno Si llegaron a esta parte Del video Agradecerte a ti Gracias por verlo Completamente Te invito a que dejes En los comentarios Esto es la palabra Secreta Solamente para las personas Chidas que llegaron Hasta esta parte La palabra secreta Del día de hoy Va a ser Dominatrix Si dejas Dominatrix En los comentarios Sabré que llegas Hasta acá Y de verdad Créeme que te lo voy A agradecer Dicho eso Recordarte que tienes Mis redes sociales En la descripción Si gustas seguirme Pues las picas En la descripción Abres mis redes sociales Me puedes seguir Y si no estas suscrito Al canal Te puedes suscribir En este momento Es totalmente gratis Y puedes darle un like Y compartir este video Con todos tus compinches Tus amigillos Tus Novios O novias Y dicho eso Nos vemos Hasta la próxima Así que Adiosito Cara de pillo